El hashtag SOS Cuba está haciendo tendencia en las redes a nivel mundial y son muchos los artistas que se han volcado en apoyo a los cubanos en la isla. Entre ellos, la cantante Camila Cabello. Ella pidió a sus seguidores difundir en las redes lo que está pasando en Cuba ante la falta de medicamentos y recursos básicos. La presentadora y modelo Daisy Fuentes resaltó que los cubanos lo están arriesgando todo para exigir el fin de la dictadura. La actriz Natalie Morales cuestionó el gobierno que usara el embargo para justificar la situación del país y pidió su salida de una vez. La cantante Gloria Estefan escribió que el pueblo cubano está desesperado y dijo estoy con ellos como siempre. El cantante Alejandro Sanz envió un simple mensaje SOS Cuba. Gracias por ver el video.